Lo que comunicó ayer el presidente son alineamientos generales de este decreto, que se publica en el boletín oficial, que necesita ocho días luego para que entre en vigencia. Ahora, ¿qué va a pasar con las jubilaciones, doctora? Bueno, a ver, hace un ratito les comentaba lo del impuesto al cheque, esta pulseada que se está dando entre los gobernadores, que también tienen que ver con la aprobación de este decretazo. A ver, la política es todo ámbito de negociación, y dentro de ese ámbito de negociación queda el ANSES, la UAH, las jubilaciones, que se pagan con parte de ese impuesto al cheque, el 12% de los ingresos de ANSES, se determina por ese impuesto, un impuesto que se lo quieren llevar las provincias, y que también afectaría a los jubilados y a los pensionados y las asignaciones familiares. Necesitamos recursos para pagar todo ello. En principio no hay anuncios para enero, solamente tenemos anuncios en diciembre. Esperábamos que la Ministra de Capital Humano definiera estas cuestiones, que era la encargada de definirlo. No es un tema, Tami, que tocó el Presidente ayer, no habló de jubilaciones. ¿Habló de la vuelta de las AFJP? Habló, a ver, del tema de la reforma laboral, habló de las regulaciones generales de la economía, reforma del Estado, de muchísimas cosas, muchísimas leyes. A ver, nombró 30 puntos, son 366 artículos que tiene este decreto. Ahora, jubilaciones yo no vi todavía. Claro, pero en el artículo 1 declara la emergencia de muchos sectores dentro de eso del sistema previsional. Así que el sistema previsional hoy está en emergencia, con lo cual queda... Librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, digamos, las medidas que pueda tomar. Cuando esté en emergencia puede hacer... Perdón, para poder entender lo que dice, que me parece que es uno de los puntos más importantes. Que estemos en emergencia no significa que nos sentemos, hagamos números y que los jubilados puedan tener una recuperación en el salario. No, claramente. Lo que significa es que van a decidir cuánto se le otorga de aumento cuando lo dispongan y de qué manera a cada uno de los jubilados con las partidas correspondientes. Claro, pero él no dijo, viste que fue derogando, 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 leyes. En ningún momento escuché, deróguese la ley de movilidad jubilatoria. No, pero puede haber una suspensión por decreto. De hecho, esto que está marcando Germán es lo que te habilita. Al declarar la emergencia hasta el 2025, te habilita a utilizar los DNU, ¿no? Esto de que en realidad la emergencia es tal que el Presidente, el Poder Ejecutivo, se debe arrogar todas las facultades de los otros poderes. Facultades legislativas, claro. 30-59-8008, estamos esperando tu consulta, sin llamados y con respeto, obviamente. Pero todas las consultas que vos quieras hacer sobre jubilaciones, pensiones y todo lo que... Y si en algún momento quieren opinar sobre qué les parece lo que se escuchó en el día de ayer, a partir de las 21 horas de parte del Presidente, también, por supuesto, será bien recibido. Siempre lo que pedimos es lo que dijo Gustavo. Con respeto. Mira, la primera, Anita, una consulta por las dudas, ¿saben si bajan los precios de remedio? Hay mucha preocupación con eso también, es cierto. Bueno, a ver, tenemos que contar que no sabemos qué va a pasar con el programa de PAMI, de los remedios gratuitos, que implicaban 21.000 pesos casi de un haber jubilatorio, ahora debe estar muchísimo más. Y algo que le voy a pasar la aposta a Germán, ayer este decreto habló también de la desregulación del tema de medicamentos, así que estaría complicado porque además esto va seguido también por el compra argentina y por el desabastecimiento y un montón de cuestiones que regulaban y protegían esto. Sí, muchas novedades con respecto al tema de laboratorios. Es un tema que se explayó bastante en el decreto, también por ejemplo el tema de las farmacias. Las recetas. Las recetas, hay mucho para analizar todavía, que falta lo que acabamos de leer, todavía falta, pero hay una cuestión particular con ese tema. Una de las consultas, no dijo nada de los sueldos, si va a haber aumentos, soy Jorge Ovejero. No, lo que dijo es que cada uno se va a regir por intermedio de su gremio y de las negociaciones que hagan de manera directa. Sí, igual agreguemos. Y si es que los gremios lo disponen de alguna manera, si no va a seguir todo como hasta ahora, como lo conocemos ahora. Sí, se habla de paritarias mensuales, ahora directamente. Sí, igual agreguemos, cuando una persona quiera pedir un aumento de sueldo, el patrón tiene cierta flexibilidad para decidir, no me estás gustando lo que me decís, entonces te puedo despedir. Si te despido, no te pago con incremento, porque ahora el nuevo decreto me dice que es así, y si quiero te lo pago en 12 cuotas. Entonces, este decreto, para que empecemos a tomar conciencia, lo que hace es habilitar al empresariado a un montón de cuestiones que hace que los trabajadores queden más mansos, ¿no? Porque en un punto, cuando hay faltante de empleo, vos vas a medir qué cosas vas a plantear a tu empleador y qué cosas no. Aumento para pensionado en enero, pregunta. Somos de corrientes, ¿qué va a pasar con el plan Acompañar? Por ahora sí que ya lo explico la doctora, en enero se paga. Bueno, lo vuelvo a decir, en enero está confirmadísimo el programa Acompañar, se va a cobrar 156 mil pesos, que es lo último que quedó actualizado el salario mínimo vital y móvil, después de eso ya no tenemos más referencias. Potenciar trabajo cobra 78 mil, Acompañar cobra 156 mil, y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad va a seguir en formato de subsecretaría, por lo tanto va a seguir la asistencia a las víctimas de violencia de género. Bueno, para SWAF, ¿también el aumento o no? Bueno, como lo decíamos ayer y hacíamos el versus entre Aguache y SWAF, SWAF se quedó en 20 mil pesos, ¿no? A ver, veremos si aumentan los salarios de los trabajadores, pero ya si no hay ley de movilidad jubilatoria, y esto es lo que falta que se defina, no hay más aumentos tampoco para la SWAF, porque la SWAF está atada a esos aumentos. Entonces, supongamos, te van aumentando los salarios porque las paritarias son libres, ojalá paz y les aumenten los sueldos, la SWAF va a quedar congelada, porque no hay un mecanismo de aumento. Esto es importante, mucha gente está muy preocupada con el tema alquiler. A ver, si tengo un contrato de alquiler vigente, ¿se rompe o sigue igual hasta finalizar el mismo? Obviamente que se respeta hasta finalizar este, porque la ley no es, el decreto no es retroactivo, ¿sí? Se respeta el contrato celebrado. Ahora, a partir de ahora, a partir de ahora, rige con el Código Civil y Comercial. El plazo se reduce de 3 años a 2 años y la indexación es semestral y no ya anual, según el código. Sí, está perfecto lo que estás explicando. Así que, bueno, los contratos van a seguir vigentes y, como decíamos hace un rato, al no haber ley de alquileres, el plazo mínimo vuelve a ser de 2 años, ¿sí? Entonces, tienen para los alquileres de casas particulares... Si es vivienda y si no, 3 años y es comercial. 2 años, sí. Exacto. Bueno, vamos con otro. No se habló, aunque sea por un bono para estas fiestas, pensionado, no contributivo, dice, ya no tengo dinero. Bueno, yo vuelvo a decir, ¿no? La ministra de Capital Humano dijo felices fiestas, feliz Navidad. Cerró su mensaje así, por lo que entiendo que no volvería a hablar hasta después del 24. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias, adiós. ¡Gracias!